Pues vamos a buscar el hotel este de los saqueadores de los cojones Bueno, esto tenemos todavía muy poquita munición Copeta Vale Nada, vamos a buscar el hotel, está por esta zona Está cerquita, no está muy lejos ¿Qué es esto? Son un montón de champiñones Una puta casa Vamos a registrar esto un momento, a ver qué hay aquí Ya seguimos para allá, hay luz El ruido de hormigas Joder Tienen comida aquí de todas clases, pero no hay nadie Qué raro Qué raro Mira, está muerto Ha robado algo chulo Ha robado algo chulo, dice Pues A mi hijo, aquí no había nada interesante Hostia, aquí hay un refugio Aquí hay un refugio Vamos a descubrirlo Por lo menos para tenerlo marcado ya en el mapa Y lo encontraremos Un refugio Un refugio, ¿cuál será? Míralo, míralo Refugio 81 ¿Entramos? Vamos a entrar Aquí vamos Por una aventura Luego terminamos En otra Bueno, a veces encontramos algo guay Aquí en el refugio O si podemos entrar A lo mejor no podemos ni entrar Está la puerta bloqueada Nos piden Bueno, no tiene muy mala pinta Por fuera No pinta mal Encima lo tenemos que abrir Con el Pip-Boy Entonces se supone que a lo mejor No hay nadie dentro Hostia Hostia Lo conseguí en el 111 ¿El refugio 111? No tenía noticias de ese ¿Y me puedes decir Qué clase de asuntos Se traen al refugio 81? Quiere comerciar ¿No quería comerciar un poco? ¿Ah, sí? ¿Y esperas que me lo cree? Ah, supervisora ¿Quién es, Edwards? Señora Es de la Commonwealth Y está de paso No es de los habituales Pues si quiere entrar Que se lo gane Como todos los demás Déjame hablar con ellos A ver qué nos dice Lo siento mucho El agente Edwards Estaba haciendo su trabajo Seguro que entenderás la cautela Con los recién llegados Nos gusta usar el frete Si nos ayudáis Os ayudamos Vale Si me interesa ¿Qué necesitáis? Núcleos de fusión Exactamente tres ¿Dónde va? Núcleos de fusión Te dejaremos entrar Hostia, tío Pero los núcleos de fusión Me hacen falta a mí ¿Para qué? Que los necesitáis No soy ingeniera Pero me han dicho Que los necesitamos Para complementar Los generadores Aunque la labor Que parezca insignificante Para nosotros Es muy importante Bueno, vamos a hacerlo Yo tengo los núcleos De fusión Que queríais ¿En serio? En ese caso Te damos la Bienvenida Voy a bajar Nos vemos en la entrada Vale Bueno Teníamos los núcleos Para nuestra armadura Y se ha jodido el tema Pero bueno A ver si va a hacer esto mejor Refugio 81 Toc, toc, toc Hostia, el refugio intacto Primera vez que entro En un falón refugio nuevo ¿Otra visita? ¿Cómo es que te han dejado Entra? Tú estás trabajando muy duro, Calde ¿Te crees que no lo sé? Tú procura hacerlo Lo mejor que puedas No te pido más Vale Veré qué puedo hacer Pero los dos sabemos Que no podemos seguir así Lo siento Como verás en breve Tenemos unos cuantos proyectos De mantenimiento en marcha Webman Namara Supervisora Este es el año 81 Nos enorgullecemos De haber mantenido con éxito El refugio Durante los dos últimos siglos Nos gustaría ser Completamente autosuficientes Pero hay recursos Que no conseguimos procurarnos Es impresionante Que hayáis mantenido Tanto tiempo un refugio Gracias Todo se lo debo A los supervisores Pero algunos No están de acuerdo Hay quien cree Que abrir las puertas A la Commonwealth Fue un error Relacionarse está bien La Commonwealth Va mejorando Eso tengo entendido Pero aún le falta mucho Por eso me gusta Emplear un sistema de truete Si los forasteros Quieren ayudarnos Los ayudamos Por cierto Si te parece bien Puedes darme Esos núcleos de fusión Bueno Por supuesto Aquí tienes Gracias La doctora Pensky Te estará muy agradecida Tengo cosas que hacer Señora ¿Qué hay de su acompañante? Lo permitiré El equipo de seguridad Ya está muy atento Si has sobrevivido tanto En la Commonwealth Seguro que he elegido Bien a sus amigos Si necesitas algo más Estaré en mi despacho El acompañante Ciudadano de la Commonwealth Has ganado un trofeo Ni tampoco la última Bueno No podemos coger nada Es todo robar Hasta que nos hagamos amigos de ellos No se vio de nivel Bueno A ver A ver Músicos del Fallon Pues está claro Esta Esta Ya está Bueno Ya tenemos nivel 10 Que rápido avanza esto Hola Disculpe Así que tenemos una nueva visita Un terminal en algún lado Un terminal ¿Otra visita? ¿Cómo es que te han dejado entrar? No dices tonterías El gato de Erin Consiguió abandonar el refugio Es increíble Que haya sobrevivido Tanto tiempo En la Commonwealth No hay signos de radiación Eres la visita De la Commonwealth ¿No? Pobre Erin Su gato se perdió En la Commonwealth Hola Minichope Si quieres comerciar Ve a The Depot Alexis tiene prácticamente Cualquier cosa que necesites No me dejan robar nada Tenemos que ir del tirón A todos los sitios Hola Disculpe Ahora que estás dentro Te estaremos vigilando Así que haznos el favor De comportarte Como vea un cabezón Lo robo Vamos del tirón Que no se puede hacer nada Tenemos que bajar al ascensor Vamos del tirón Seguime una ropa Que esté más chula Joder Esto está profundo Vale No Ya ni me acerco Porque como no podemos Hola Sí Sí ¿Por qué querías saberlo? Nunca había conocido a nadie De la Commonwealth Pensé que te gustaría Que alguien te enseñara el lugar Por cinco chapas Claro Pero no pienso pagarte Si no vas a aflojar Olvídalo Puedes encontrar el camino Por tu cuenta Hola Austin Ahora desearás Haber aceptado ese turno Hijo de puta Voy a salir No me esperes de nada Bueno no me hace falta No me hace falta Hola La visita de la Commonwealth Te doy la bienvenida A The Diffus Perdona el desorden No tengo mucho tiempo Para ordenar Que peinado más feo tiene Entonces andarás ocupada Al menos el negocio va bien Demasiado bien últimamente Cuando tratas con objetos De más de 200 años de antigüedad El trabajo se apila Que da gusto Algunos días es lo único Que puedo hacer Para salir a flote Pero no habrás venido A escuchar mis lamentos Avísame si quieres echar un vistazo Eh... negociar Necesaría comprar o vender Genial Tengo mercancía De todos los colores Que fea eres tía Hostia Guardián del supervisor Vale Farquilla Coste total Pero que me estás contando 3000 Si yo no tengo nada Que vale 3000 chapas Toma por culo Hola Así que eres el nuevo Había oído que dejamos entrar A alguien en el refugio ¿Cuánto tiempo tienes pensado quedarte? Que me salgan los huevos ¿Por qué quieres saberlo? Yo hago las preguntas Yo sí que vivo aquí Tengo derecho a saberlo Eso no es asunto tuyo Sí Que te jodan a ti también Que en el 81 Podemos cuidarnos por nuestra cuenta No tenemos que dejar pasar A cada viajero extraviado Que venga aquí Estúpido Subnormal Que tonto es La liamos aquí Y lo matamos a todos A ver tú Gordi Hola Si quieres comer bien Visita a María En la cafetería Te preparará algo Vale Hola Que casco más chulo ¿No? Que casco más chulo Llevas ¿No? Avanzado A ver Saiche No se parece en nada Peter en dos Es 10 segundos Ah no Te ha bloqueado Pero para siempre Ah no Si 10 segundos Son 10 segunditos Eso está bien ¿Vale? Nada Joder A ver A ver Tiger No se parece en nada Son todos parecidos Mira ahí Registros Vale Es tontería Vale Los anticamonwells No se parece en nada